Les habla Dan Flores y mi usuario es arroba danestudio01 Esta vez vengo con una cumbia del tema muy conocido que es Caballo Viejo de nuestro gran compositor Simón Díaz Espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video